¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Hola tía! ¿Dónde estabas? Todo el mundo se ha ido. ¡Te estaba esperando! Lo siento, Tofu. Había algo que tenía que hacer en la escuela. ¿Qué sucedió? Algunos niños malos están siendo injustos con mi amiga Gemma. He descubierto que han planeado engañarla para que haga todo el trabajo y llevarse el mérito. ¡Oh! ¡Eso es muy malo! ¿Qué hará Gemma ahora? ¡Oh, bueno! Afortunadamente, Gemma es una chica inteligente. Ella es como la gallinita roja. ¿Qué? ¿Acabas de llamar gallina a Gemma? ¡Oh, Tofu! ¿No has escuchado el cuento de la gallinita roja? ¡No! ¡Pero suena muy interesante! ¡Dime, tía! ¡Dime, por favor! ¡Está bien! Érase una vez Una gallinita roja Que vivía en una granja con un perro perezoso Un gato dormilón Y un ruidoso pato amarillo ¡Hola, chicos! ¡Miren! ¡He encontrado semillas! ¡Vamos a plantarlas! ¿Quién me ayudará? Yo no Yo no Yo no Así que la gallinita roja se fue Y plantó las semillas ella sola Cuando las semillas se convirtieron en trigo La gallina preguntó a sus amigos Las semillas han crecido ¿Quién me ayudará a recoger la cosecha? Yo no Yo no Yo no Así que la gallinita roja Fue a recoger la cosecha ella sola Había que llevar el trigo al molino Y molerlo para hacer la harina El trigo pesa mucho ¿Quién me ayudará a llevarlo al molino Para molerlo y convertirlo en harina? Yo no Yo no Yo no Así que la gallinita roja llevó sola el pesado trigo hasta el molino harinero Ella sola lo molió hasta convertirlo en harina Lo metió en un saco Y lo llevó a la granja Amigos, estoy muy cansada ¿Quién me ayuda a hacer el pan? Yo no Yo no Yo no La pobre y cansada gallina horneó todo el pan ella sola Una vez hubo terminado Preguntó una vez más ¡Qué bien huele el pan! ¿Quién me ayuda a comerlo? Lo haré ¿Lo haré? Lo haré No puede ser Me comeré todo este delicioso pan Yo sola Y así la gallinita roja se comió ella sola todo el pan Y lo disfrutó por completo ¡Qué gallina tan lista! Es muy lista, ¿no? Así es como debes ser No debes tener miedo de nadie Y siempre debes defenderte Estoy de acuerdo Espero que Gemma conozca esta historia Y haga lo correcto Créeme, Tofu, lo hará ¿Qué pasó, Tofu? Tía, hoy en la escuela nuestro profesor nos pidió que escribiéramos algo sobre el lobo Entonces te toca escribir sobre un lobo Pero tía, yo no sé nada de cómo se comporta un lobo Ven, déjame que te cuente una historia Y así podrás entender cómo se comportan El lobo y la grulla Un día, un lobo hambriento se estaba comiendo a su presa Tan rápido Que se le atascó un hueso en la garganta Corrió por el bosque Aullando de dolor Por favor, ayúdenme Les recompensaré generosamente A cualquiera que me quite el hueso de la garganta Una grulla que pasaba se apiadó del lobo Aunque la tarea fuera peligrosa La fe del profeta lo motivó a ayudar Así que decidió ayudarle Te ayudaré Pero tienes que quedarte quieto Miraré en tu garganta y luego te quitaré el hueso Como había prometido La grulla hizo su trabajo Ahora dame mi recompensa ¿Recompensa? ¿Qué recompensa? ¡Qué avariciosa! Tenías tu cabeza en mi garganta Y en vez de comerte Te dejé ir ileso Eso debería ser recompensa Eso debería ser recompensa suficiente ¡Vete! ¡O te aplastaré! La grulla se marchó decepcionada Aunque se sentía feliz Por haber ayudado a salvar la vida de alguien ¿Qué has entendido de esta historia? Que no se puede confiar en las artimañas de un lobo ¡Tú fue inteligente! ¿Y ahora serías capaz de escribir sobre el lobo? ¡Sí, tía! ¿Tofu? ¿Puedes ocuparte del suelo, por favor? Yo subiré por la escalera y me ocuparé de las estanterías de arriba ¿Por qué tengo que limpiar el suelo? Porque los estantes son más altos y difíciles de limpiar Solo lo dices porque no quieres limpiar el piso, tía ¡Oh, cielos, Tofu! ¡No es eso! No podrás alcanzar los estantes, créeme ¡Claro que sí puedo! Está bien Sube entonces Pero déjame decirte ¿Qué estás siendo como el cangrejo? ¿Soy como el cangrejo? ¿Qué es eso? Ven, te cuento una historia El zorro y el cangrejo Érase una vez Un cangrejo en el mar Estoy tan aburrido de vivir en el mar Creo que el prado que hay detrás de la playa Es un lugar mejor para mí Me mudaré allí Y así El cangrejo salió del agua Y se dirigió más allá de la playa Y hacia la pradera ¡Oh, así es la vida! Me pregunto ¿Por qué no hice esto antes? Sin que el cangrejo lo supiera Un zorro le había estado observando Desde el momento en el que entró en el prado ¡Oh, así es la vida! Y un día Cuando encontró el momento adecuado Lo atacó ¡He estado esperando este momento! ¡Te voy a comer ahora! El cangrejo intentó esconderse Pero no sabía cómo Como ahora estaba en la tierra No estaba para nada familiarizado con el terreno Es culpa mía Debería haberme quedado en el mar Y en la playa donde pertenezco Y sé cómo protegerme Pues sí Pero ahora es demasiado tarde para ti Al decirlo El zorro se comió rápidamente al cangrejo Y acabó con su vida ¿Aún crees que puedes con las estanterías altas? Oh, creo que esperaré al año que viene para averiguarlo Por ahora me limitaré a ocuparme de los suelos ¡Tía! Voy a ir al festival esta noche ¿Más tarde esta noche? No es seguro que vaya solo Tofu Y yo no puedo ir porque tengo un examen mañana Así que tú tampoco podrás ir Pero Jack dijo que es seguro Y Joe Y Jim Todos van a ir ¿Quién se lo dijo? Unos chicos mayores No los conocemos Estaban de visita desde otra ciudad Esa no es la forma correcta de hacer las cosas Tofu A veces tienes que comprobar algunas cosas por ti mismo Y ten mucho cuidado en quien confías ¿Sabes lo que le pasó a Chicken Little y sus amigos? ¿Y qué fue lo que les pasó? A Chicken Little le gustaba pasear por el bosque Un día mientras paseaba por el bosque y miraba las flores y los árboles Una bellota cayó de un árbol sobre su cabeza ¡Oh no! ¡El cielo se está cayendo! ¡Debo correr y contárselo al león inmediatamente! Y así Chicken Little empezó a correr Y así Chicken Little empezó a correr Por el camino se encontró con Henny Penny la gallina ¿Hacia dónde corres? ¿Está todo bien? ¡Oh no, Henny Penny! El cielo se está cayendo y voy a ir a contárselo al león ¿Cómo lo sabes? Me cayó en la cabeza y me golpeó ¡Eso es terrible! Ven, yo también iré contigo Debemos darnos prisa y contarle esto al león Chicken Little y Penny Penny empezaron a correr Mientras iban a donde el león se encontraron con... Ducky Lucky ¡Esperen chicos! ¡Esperen! ¿A dónde van con tanta prisa? El cielo se está cayendo Cayó sobre la cabeza de Chicken Little Y vamos a contárselo al león Déjame ir contigo ¡Vamos, vamos! Mientras los tres corrían Se encontraron con Fox y Loxy ¿A dónde van? El cielo se está cayendo Cayó sobre la cabeza de Chicken Little Y hemos decidido ir a contárselo al león Sí, sí Hay que decírselo al león ¿Pero sabes dónde vive? El zorro había señalado correctamente este problema Ninguno de ellos sabía dónde vivía el león Sé dónde vive Vengan conmigo y les mostraré el camino Felices de haber conseguido ayuda Los tres dijeron que sí El zorro los llevó a su propia guarida Y les dijo que esperaran a la entrada mientras él entraba ¡Esperen aquí! Déjenme ir a hablar con el león primero Cuando esté listo para recibirlos Los llamará a todos adentro Al cabo de un rato Fox y Loxy llamó desde adentro Adelante, amigos Chicken Little, Henny Penny y Ducky Lucky entraron Pero nunca volvieron a salir ¿Lo ves, Tofu? Siempre hay que tener mucho cuidado Antes de seguir las cosas a ciegas Sí, tía Ahora comprendí la importancia de confiar en las personas adecuadas Y de no creer en las cosas ciegamente Esta noche me quedaré en casa Y les diré a mis amigos que hagan lo mismo Hola, Tofu Oh, hola, tía ¿Tus amigos no se quedaron? Oh, no Estaban hablando de lo bien que se lo pasaron hoy Molestando a Ken ¿Ken? ¿No es el chico nuevo que se unió a la escuela? ¿No es el chico nuevo que se unió a la escuela? Sí Él es el más pequeño de todos Todos son más altos que él Así que es fácil meterse con él Igual que la hormiga, ¿no crees? ¿La hormiga? Sí El elefante y la hormiga Érase una vez Un enorme elefante en la selva Como era mucho más grande que los demás animales Siempre los molestaba Siempre los molestaba En la misma selva Vivía una familia de hormigas Eran una familia muy trabajadora Y siempre reservada De día Iban a recoger comida Un día Cuando iban de camino El gran elefante malo El gran elefante malo les echó agua encima Oye ¿Qué rayos te pasa? ¿Por qué sigues molestando a los demás? Oh, cállate Diminuta hormiga Una palabra más de ti Y te pasaré por encima Y te mataré La hormiguita no tuvo elección Se cayó y siguió su camino No deberías buscar pelea con el elefante Es muy malhumorado Y muy, muy fuerte Podría aplastarte Mmm Hay que hacer algo al respecto Al día siguiente Cuando las hormigas iban a trabajar La pequeña hormiga Decidió darle una lección al elefante Se subió tranquilamente al elefante Y se dirigió a la trompa del elefante Y entró en ella Una vez dentro Empezó a morder al elefante ¡Oh! ¡Eso duele! El elefante lo intentó todo Pero no consiguió que la hormiga dejara de morderle Ni que saliera de su trompa Un elefante tan grande Se volvió inútil frente a la diminuta hormiga Por favor, detente ¡Ah! ¡Detente ahora! Bueno Espero que ahora sepas Cómo se sienten los demás Cuando les haces daño Sí Entiendo Por favor, para ahora Muy bien, entonces Y así la hormiga dejó de morder al elefante Y salió de su trompa Lo siento He comprendido lo mal que he hecho sentir a los demás Prometo no volver a hacerlo nunca más ¡Oh! ¿O qué, Tofu? Ya entiendo lo que estábamos haciendo mal ¿Entiendes? Sí No deberíamos burlarnos de Ken Solo porque es más pequeño que nosotros Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso, Tofu Sí Y voy a pedirle disculpas mañana Temprano en la mañana Y conseguiré que otros hagan lo mismo también Gracias, tía Por enseñarme esto Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hub Suscríbete aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!